La Comisión Descentralizada del Congreso de la República sesionó en Cusco a fin de debatir sobre la viabilidad de la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, dado que según el propio presidente regional, el aeropuerto Velasco Astete ha sobrepasado su capacidad. De esta forma se llevó a cabo la sesión descentralizada de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República con el fin de darle viabilidad al aeropuerto internacional para Cusco. Estuvieron presentes Osvaldo Cruz, Ricardo Belmon, Luciana León, Carlos Raffo, Juvenal Silva, Susana Vilca y el presidente de la Comisión, Luis Wilson. Todos escucharon las propuestas alcanzadas por el Colegio de Ingenieros y el gobierno regional. El director nacional de aeronáutica explicó también los requisitos necesarios para dicha construcción, que de acuerdo a las normas se podrá hacer efectiva a unos 5 o 10 años. Mientras tanto, solo se podrá hacer mejoras en el aeropuerto Velasco Astete. Se han previsto unos trabajos de rehabilitación en la pista de aterrizaje del Cusco, en las calles de rodaje y en las zonas de estacionamiento y en las plataformas. Este es un proyecto que se encuentra en su fase final. Esperamos poder otorgar una buena pro a finales de este mes. Por su parte, el congresista de la República, Carlos Raffo, se comprometió a exigir ante Proinversión una respuesta sobre la paralización de los estudios de campo y no descartó la posibilidad de que en este tema estén involucrados grandes mafias que no quieren el desarrollo de nuestra región. Creo que con la tecnología que hoy hay en el mundo, yo me niego a creer que un estudio de esta naturaleza tenga que demorar un año, dos años. Yo creo que es ahí donde hay que ponerse las pilas y en lugar de eliminar pasos, hacerlos rápidamente. Luego lo que me ha llamado la atención es que hay una empresa que declaró no viable el proyecto y se ha hablado aquí de que eso no sería casual. A mí me interesaría saber qué elementos existen para establecer eso y nos serviría, porque no solo la cosa se trata de tirar adelante el proyecto, que es lo más importante, sino de si ha existido algo irregular en el camino, poder detectarlo y sancionarlo si fuera encontrado. Gracias por ver el video.